Aquí comprando el pescado seco, miren, es aquí acá, está, miren, qué chulada de pescado, viste que el pescado está bien fresco, miren, miren, qué bonito el pescado, vaya, aquí le pago. Y aquí le pago. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video